La Comisión Federal de Electricidad Yo respeto mucho la opinión de todos, pero tengo la responsabilidad de dar la orden de que no sigan saqueando a México, comentó en su habitual conferencia. También confirmó que invitó al exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, Jorge Carrillo Lea, a formar parte de su equipo de seguridad. Sin embargo, el exdirector rechazó la propuesta por su avanzada edad, aunque rechazó que funja como su asesor. Dijo que sí ha asistido a algunas reuniones con él. Carrillo Lea es su asesor. No, él ha estado asistiendo a algunas reuniones, no aceptó colaborar. No estaba contemplando él, punto punto punto, y su planteamiento es bastante bueno, pero él argumenta que por su edad, ya no quiere. Tras los comentarios de Tatiana Clogutier sobre Bartlett, el tabasquino la respeta, pero no comparte sus opiniones. Destacó que el expriista ha defendido la industria eléctrica desde hace 15 años, por lo que está seguro de que Bartlett ya se acabará con la corrupción en la CFE. Se olvidan cosas cuando hay encono, siempre se destapan cosas malas si no se cuenta la actitud positiva que tienen los, funcionarios, dirigentes, políticos, criticó punto. Recomendó a sus opositores, leer la carta que expidió el expresidente López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica, a fin de que entiendan las razones de la designación del senador del PT. En este punto por su parte, Olga Sánchez Cordero, senadora electa, respaldó la decisión, pues él sabe, tiene sus razones por las cuales nos ha nombrado a cada uno de nosotros en nuestras posiciones.